Hola a todos, un saludo, que continuamos. Lo habíamos dejado por aquí, así que vamos a continuar. Tampoco están quedando tan largos los capítulos, algunos lo agradecerán, otros no. Por cierto, ¿qué tengo aquí? Ah, vale. Que ya consiguió 50.000 de dinero, muy bien. Ahora dice, para subir los de estos, pues mejor esperar. Podemos hacer esto y hacer otro pase de batalla. Pero bueno, tampoco. A siguiente nivel me dan dos de estos, esto es interesante. Así que tendríamos que conseguir, pues... 150... Bueno, esto lo hago enseguida, eso no es problema. 100 objetos típicos de Liyue. O sea, y derrotar a 10 jefes, esto también es fácil. En teoría. Bueno, pues venga, vamos a ir al lío. Tampoco estoy centrado en hacer eso, es que si no, es un pozo de horas, ¿sabes? Porque son pequeñas cositas, pero pequeñas, 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 hace un súper grande. Como ha pasado un rato, bastante largo, puede ser que hayan renacido varios enemigos. Por ahí al fondo creo que había algunos, no, no. No sé, no me acuerdo. Había uno grande, ¿no? ¿No? Que estaba sentado, que lo evité. Eh, puede ser que no. Vale, vamos a... aquí, mira. Esto mola, eh. Vale. Sí, cierto. Bueno, vamos a ir al lío de otra vez. Vamos a ir al lío de otra vez. M-móu un lío de otra vez. Ah, vamos a ir al lío de otra vez. Te has bocado un tesoro. 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 Te has boc. 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 Te has bocado un tesoro. 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 pero tenemos la brújula. Vale, son todo eléctrico. No tengo arco de ésta, eh. Pero me viene bien. A ver, era sur, o sea, el norte está aquí, ¿de acuerdo? Así que éste sería sur, norte, sur, este, oeste. O sea, sería, si éstos están norte. Ahí tenemos uno. Si éste es el norte, deberíamos tener otro por aquí. Tiene que haber cuatro puntos, pero... A ver. Si éste es el norte, más o menos, el sur te viene que estar aquí, ¿no? Si éste es el norte, éste es el sur. Vale, a ver. No, el norte es el norte, este es el sur. Este, oeste, no. Entonces era, sur. Este, oeste, oeste, no. Entonces era, sur, sur, este, oeste. Hay, me he equivocado, verdad Vale, que me he equivocado, ¿no? Que era sur Este Oeste Norte Siempre me equivoco Con el este siempre lo pongo a la izquierda Realmente se ha llegado a la izquierda Solo hay conocimiento Bien, hay que hacer el secreto de la izquierda No tiene ni accesorio ni nada O sea, no tiene nada A menos llevamos al otro que tiene un poquillo Vale, tenemos que ir ahora Ya hemos abierto la puerta Un momento que me ahogo A ver como es el... No sé cuánto quedarás Pero son bastante larguitas, eh Las misiones Y bastante interesantes Porque hemos conocido Por ejemplo, la anterior Conocimos al de los Fatui Y eso Al de uno de los once de esos Y vimos que no era tan malo Como parecía No es necesario Para evitar la guerra Hay un consejo Antes de entrar en el ejército Hay un consejo Pero... ¿Qué tal? Un contrato Quiero que me ayude Quiero que me ayude La información Es que Puedes tomar las cosas Una vez Una vez Dónde ¿Puedo tomar en el mundo? Eso... Eso es... Entendido. Es un tronco de Shionomajin. No hay un poco de dinero. Si no, no lo haré. Si no, si no lo haré. Si no, si no lo haré, si no lo haré, si no lo haré, me gustaría decidir. Si no, no lo haré. Si no, no lo haré. Entonces... Vale. Vamos. El fin de la sal. El fin de la cueva. Un momento, antes de bajar. Mira. Que plantica, mamónica. Y tenemos otra. Vamos a buscarla. No hay nada más, ¿no? Esto que será. Parece un... Un bicho de esos, pero no. Vale. Vamos allá. Sabéis que me gusta explorar. La gente va de saco, pero a mí me gusta explorar. Interesante. Otra parte. Bueno... Convescate. No. Mucha batalla He on jamais. Encuentemente... Encuentemente... ¡Suscríbete al canal! 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 El personaje a nivel 82 La lanza a nivel 82 Rango 1 no está mal Y después lleva a ver el set de cosas que lleva a nivel 16 Por eso digo que más o menos Ponemos estas cosas que está bien Tres constelaciones Y los talentos a nivel 8 A nivel 5 Portal de resurrección activado Vale, es una mazmorra Que bonita es O sea, es simple O sea, el juego no es que sea un portanto gráfico Está guay Esto me viene mejor aquí Tío, nivel 82 Escala con nuestro nivel El flechazo que me han metido Hace un flechazo múltiple Interesante Cojones Oye ¿Por qué no puedo subir? Bueno, en principio Te podías encaramar por aquí, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Por qué no puedo subirme? Tenemos que ir ahí ¿Qué cojones pasa, tío? A ver ¿Por qué no puedo subir? ¿Qué me falta, tío? Ah, espérate, espérate, espérate Por eso no se han dado Zongli, ¿no? Que no me acuerdo yo de su ulti, ¿no? No me acuerdo yo de su ulti, ¿no? Mierda No era esto Creo que es un simple click Aquí No, un simple click Y ahora podemos subir por aquí, ¿no? Vale, vale Cabrones Ya no me acordaba, tío, claro Porque aquí tenemos que estar con el personaje Nuestro personaje de Geo Bueno, puedo subir yo mismo, ¿no? Con él, de eso O sea, no tengo por qué Muy bien Vale Devoto o salinizado Parece como si estuviera suplicando O quizás estaba aterrorizado Curioso, ¿no? Qué misterios No, de eso La verdad es que el poder de la tierra es increíble. El poder de la tierra es increíble. No, no. Ya no, no. ¡Puedo acabar con la ley! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Ara, tío! ¡Qué asco! Bueno, el... ¡Claro! Dios, no ha quedado nada Esto no sé qué me daba A ver, un momento No sé lo que daba este O sea, cuando hace... ¡Ay! Yo tengo un hipito No, esto no Esto no, ¿no? Cada montaña roca o... Centímetro de la tierra Contiene poder de geo Pero solo unos pocos pueden usar libremente tal poder Un click controla el poder omnipresente de la tierra Para solidificarlo en una cresta de piedra Que inflige daño geo al... ADE La cresta de piedra resonará con los objetos geo cercanos Infligiendo daño geo a los enemigos de alrededor La cresta de piedra es considerada una creación geo Y puede escalarse y usarse para bloquear ataques Solo puede existir una al mismo tiempo Hace que los elementos de geo cercanos exploten Provocando los siguientes efectos Crea un escudo de jade La cantidad de absorción de daño del escudo Se basa en la vida máxima de Zhongli Y dicho escudo tiene un 250% de absorción de daño geo Inflige daño geo en área Si hay enemigos cercanos afectados por elementos geo Solverán una gran cantidad de elementos geo Con un máximo de dos objetivos afectados Del verdadero maestro de la piedra del taller de jade Vale, obviamente tenemos que poner aquí un... Vale, otro Un... Un... ¿Sabes? No hay nada que hacer. ¿Esto es uno de los precios de los precios? Esa es la verdad. Pero también hay fuerza de la magia del mar. Si esto se despegue a la tierra, se despegue a la tierra. Tienes que se despegue a la tierra de la tierra. Es decir, es el bosque del mar. ¿Esto es...? ¡Eso es increíble, ¿verdad? Hombre, no te creas, tú puedes echar... A ver, esto genera sal del suelo, pero tu cuenco no sacaba nunca de sal, ¿no? Vas a echar mucho más fácil y tienen menos trabajo. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Eso es...? ¡Dame, no! ¡No me lo prometo! ¡Eso es que me lo prometo! ¡¿Por qué me lo prometo? ¿Por qué me lo prometo? ¡Eso es! ¡Eso es que no me lo prometo! ¡Eso es que me lo prometo! ¡Eso es así! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Eso es? ¿Es que no lo prometo? ¡Eso es! ¡Eso es lo que se ha entendido! ¡Eso es lo que no estáis! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Es que no! ¡¿Por qué no se debe a seguir a ti? ¡Eso es! ¡Gan-Ou Tei-kun dijo así! Lo dije. La ley de la ley... ... es la ley de Iwakuino Kei. Eso es la ley de la Liga. Me he hecho a la ley de Tuneji. Iwakuino Kei... ... es lo que debería tener en cuenta. ¡Suscríbete! 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 ¡Hala, por inglés ir! El amigo es... Se lo descubro. No hay para adelante el dinero. Que si fuera el origen... ¡Golito! ¡Me has sabido! payment de la tarjeta de la científica Y en fin era una locura. Claro, pero me gusta mucho. Había algo que era malo. Yo he venido, perdona. Yo he venido aquí porque me lo has pedido. No sé tú, pero yo he venido aquí porque me has dicho que te acompañara. Porque podría ser interesante. Por cierto, aquí hay un tesoro. Esta sí que es sospechosa. Puede ser una descendiente de la reina de la sal o puede ser la, la de esto, la de la, la diosa de la sal. ¿Dó, dónde se dice eso? Se hace la tonta. No sabes lo que sabes de la traducción del arte y la traducción de la traducción. ¿Qué es? ¡Suscríbete! Tienes que decirle que el nombre de Morax es el nombre de Riyue, ¿verdad? Durante la guerra, Morax ha matado a nosotros. Por lo tanto, el poder de Shionomajin. ¡Eso es malo! Pero Riyue es Morax. Se ha decidido que la historia se ha cambiado. Sí. No puedo pasar por aquí. ¡Eso es malo! No puedo pasar por aquí. ¡Eso es malo! Vale. Por ahí no es. Vale, un momento. El imán queda energía. A ver. Por aquí. Mucho más fácil, ¿no? Sin tanto rollo, ¿sabes? Mira que era. Mira que era fácil, ¿eh? Vale, venga. Vamos a ver qué pasó en realidad. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No me he acordado, tío Tiene que haberme subido Está puesto para Poner eso ahí Subirte Tonto soy, tío A veces Tengo que subirme aquí Arriba Y saltarme de aquí Que está hecho para eso Yo un poco me me caigo, tío Vale A ver Bueno, daría igual, ¿no? No me he acordado Ah, vale, hostia Que en una trampa de aquí O sea, que en un santuario de la sal Existen trampas que se abran con geo Una cosa rara, ¿no? Vale, hola, compañeros Como si es de roca, también puedo romper ¿De qué? No, no, no ¿Me puede romper? No, no, no Tengo que romper No Tengo que romper Hay que destorzar a los tontos esto y ahora le hago el meteorito. Vale, ya está, ahora sí. Ponemos a este. Reventamos a esto y ahora ya. Vamos a reventarlo un poquito. ¡Hola! ¿Qué te ha parecido el meteorito? ¡Hostia, que viene en una segunda ola! ¡Ojito que...! Vale. ¡Esto es lo que te la pague! ¡Ouch! ¡Es una mierda no tener ninguno de agua, tío! ¡Ouch! Tengo que estar aquí esperando... ¿Qué diablos? ¡Muy bien! ¿Por qué no puedo revivir? O sea, porque no puedo... Comerme... No tengo ni la ulti, ni nada A ver si ya está... ¡Coño de la madre! Vale, me he quedado sin... ...comida... ...porque tenía cuatro solos, ¿no? Sí, claro... ...porque se ha quedado ahí... A ver... ...tenemos algo... ...tenemos un pescadete... ...que eso lo vamos a comer... ...en cualquier momento... ...vamos a usar... ...estos de tres estrellas... ...34% de vida... ...bueno, tenemos uno solo... ...pues tampoco soy... ...que soy una cosa sana, eh... ...pero bueno, ya está... ...hada... ...y, ¿no? ¡Claro! 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 ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Huff! ¡Muy bien! ¿Te puedes equivocar más, ¿perce? A ver Un momento Tenemos esto, que tenemos 16, ¿no? Pero ahora vamos a poner unas pizzas Vale, vamos A ver qué nos explica Oh, eso es una espada Fragmento de una espada ¿Esto es... ¿Tzurugi? ¡Ah! ¡Tzurugi! ¡Esto es un provecho! ¡El magín de Sion no me hacía ¡Pero no me hacía ganar a Morax! ¡Esto es el poder de Sion y Joggi! ¡Esto es el poder de Sion y Joggi! ¡Esto es un poder de Sion no me hacía, mas ¡Esto es el poder de Sion no se nos estudia! ¡Esto es el poder de Sion no mazze ¡Esto es un poder de Sion no me hacía! ¿Por qué? Porque el cliente de la Cremendo ya está... Sí, pero el cliente de la Cremendo todavía está disponible. En el mismo tiempo, el cliente de la Cremendo será un contrato. ¿Eso? ¿Eso es...? Si... No hay ganas de ganas, pero... ¿Puedo hacer un contrato? No hay ganas de ganas. No hay ganas de ganas. No hay ganas de ganas. No hay ganas de ganas de ganas. Eso es lo que pasa. No hay ganas de ganas. No hay ganas. ¿Tienes que el dinero? Entonces, te lo agradezco. ¿Tienes ganas de ganas? ¿Tienes ganas de ganas? No hay ganas. No hay ganas que ... ...es que tienen ganas para ganas. No hay ganas de ganas. No hay ganas. No hay ganas. ¿Puedo hacer ganas? ¿Puedo hacer ganas de ganas? ¡No te lo voy a hacer! No, pero... ...es muy difícil. ¿Sabe algo? Te lo explico. ¿No? ¿Sinsou? ¿Sinsou es... ...me la culpa? Claro, estas... ...tienen en mente... ...no, la idea de que fue una diosa... ...súper buena y todo eso, ¿no? Y que fue asesinada... ...y todo eso, pero claro... ...más castigo que decirle que... ...no era... ...como ella piensa, ¿no? ...y que todas las cosas por las que ha estado... ...teniendo fe... ...es todo mentira, ¿no? Seguramente. Vamos a ver. Ah... ...y ahora vamos a hablar... ...es... ...como ella piensa, ¿no? ...no parece un castigo, pero sí. Es un maldito, pero... ...cieno, no es más. ...Majin Hewria... ...no es más fuerte. ...muchas... ...es menos fuertes. ...y a la vez que salió... ...no es el mismo lugar... ...sinsin no va a llegar... ...no es tan maldito. Es un maldito. ¿Qué es eso? De la época de la guerra... ...majinas han dejado el mundo y la tierra... ...y se atrapan con fuerza y el poder. ...y se atrapan con fuerza y la fuerza... No, 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 no... No, no, no... Pero esta剣... Ah, no... No, no... No, no, no... El demonio que la la muerte de ella... ¿Qué? ¿Qué? Bueno... Tú también eres el demonio de Morax. Oh, no, 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 no! No, 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 no... Pero están todos fosilizados, no sé. Lo que dijiste es verdad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto corría para aquí, no? ¿Esto es lo que está pasando? Es un maldito. Es un maldito. De verdad es que las historias son tan guays, tío. Está mutizada. No veo ningún cofre. A ver. A ver No están mal las historias, eh O sea, y son interesantes A mí me gustan A lo mejor a la gente le parece una estupidez Pero no sé A mí me mola y encima son Hola, mira Aquí hubo una explosión Mira, son así Una, una, hubo una explosión Una, hubo una explosión Este es el último de la herida Este es el último de la herida ¿Este? ¿La mató? Hubo una explosión ¿No? Es el último de la herida La herida de la herida La herida de la herida No se puede defenderse La herida de la herida La herida de la herida Transcríbete al canal ¡Suscríbete al canal! Parece como si conocieras a la diosa de la sal. Sin embargo, no se ve. ¿Vale a venir a Coe Uncaku? ¿Qué haces? Así. Vuelve aquí y tuve una del cero de los que nos gustó. Alguien, me ha quedado en un pensamiento muy agradable. ¿Vale? ¿Qué pasa? Perfectísimo Muy interesante, la verdad, la historia Me ha gustado, no está mal Vas entendiendo un poco a los personajes Bueno, ¿estamos en una ruta o...? Sí Vale, mejor salir volando ¿Dónde nos han llevado? Ah, sí, a las ruinas de piedra, ¿no? ¿Dónde? Ahí Vale Pero vamos a ir aquí primero Más que nada para recuperar un poco de vida Y no tener que gastar tanto Claro El alimento Yo necesito ahora, pues, zamparme todo lo que son de... De dos... de tres estrellas Porque no puedo... No puedo ponerme uno de dos estrellas Para... para curarme Porque me cura súper poco, ¿no? Como mínimo tres estrellas Entonces, claro, son caros de hacer Bueno, esto sí que lo copia Copiando cositas de esta Porque... Por cierto ¿Cuándo...? Ah, tenemos de sobra Vale Eh... Ahí está Vamos a pillar esto Eso ahora lo... Coño Ahora Eso ahora lo... lo pillamos Unos huevos Unas setas Estos son comunes para todos O sea que no Tenemos que llegar hasta ahí arriba Pero primero vamos a ir aquí abajo Más que nada ¿Por qué? Mala Ahí está Dos cristalitos que siempre vienen bien El otro no sé si se ha ido volando O lo que ha pasado Bueno Vamos a escalar la montaña Aquí fue donde dijo que... Bueno, le tiró... Todo eso, ¿no? Hostia Que no se han jodido Que no... Que no podemos escalar por ahí Vale Creo que he ido por el peor sitio De todos, ¿verdad? Hostia Mierda He ido por el peor sitio De todos Bueno A lo mejor no puedo ni subir por aquí Debería así, ¿no? Pero Aquí tenemos un saliente Podemos descansar un poco A ver Que mire yo Esto está... Muy alto, ¿eh? Esto está muy alto Que no me voy a poder llegar, ¿eh? Bueno Tenemos otro saliente aquí ¿No? Mira, aquí tenemos uno Podemos quedarnos aquí Vale Por suerte Ahí Salientes de estos Ya Mira, así Ahora sí, ya estamos ya Vamos a recuperar un poquito De aliento Ahí estamos Joder Qué rápido subía, querida Cabrón Entonces, claro Hostia ¿Qué es eso? Es muy difícil Toda esta jajería que te acompaña, ¿no? Hmm O sea O sea Me han pasado milas de años O sea 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 Tatoe que si se vuelve a volver Probablemente se va a destruir Quiero que estemos aquí Buena pregunta Por lo tanto, ahora Por lo tanto, la responsabilidad de este camino Si tuvieras que disfrutar de este viaje El siguiente registro Deberías que me llamen De acuerdo, pues ya está, hecho, a ver, mmm, lo tenemos ya todo hecho, como vamos, bueno, me quedan 20 minutillos de hora real, más o menos, aquí, vamos a ir un momento aquí, primero aquí tenemos a una, una maga eléctrica de esas, que le vamos a dar matadito y a un fatuit de esos del fuego Y aquí estaba una cosa, que vamos a poner un marcador, porque hay un tesoro ahí, que no hemos recuperado y no sé ni cómo se recupera, sigo sin saberlo Estaba por un sitio de estos, creo recordar, creo recordar que creo que está, o es por aquí, o está por aquí, está en la playa, y en la playa no hay otro sitio, más que ese, porque esto no era, o sea, yo creo que es ahí Creo que es aquí, creo que es en esta punta o en esta punta de aquí, en una de estas, y hay como que activar, ahí está la manga sin sí. En teoría, me la puedo cargar de un toque, si le meto fuego, por ejemplo, como ese. Hija de su madre, tío, se ha escapado, tío. La madre lo parió. Si le llego a enganchar con el de ese, me da cargo, tío. ¡Ah, tenemos que esperar un poquillo más! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Aunque parezca que no, cuando son niveles altos te quitan un montón, tío Vale Estarás de nivel bajo, no pasa nada A ver, creo que era... por ahí no era Ahí tenemos al Fatui ese, vamos a cargarnos A el tío ese Tengo el Torbenino igual, así que el objetivo es Que este tío Ahora sí que me he metido bien No lo tenía claro porque digo, como se apague, pero como estaba lleno de fuego Y ahora lo repatamos otra vez Esto es un poco más poderoso Creo que no me tocas A ver, esto ya estaba... Es allí Estas son las conchitas Allí, ¿dónde está el tonto ese? Bueno Esto El problema es que tenemos el robot ese ahí Para tocar los cojones A ver, primero vamos a recuperar esta mina Creo que este era para... Allí, ¿veis? Es ese Tengo que encender eso ¿Cómo? Pues no lo sé Porque creo que esto es de fuego Entonces, ¿cómo enciendo yo esta antorcha? O sea, aquí hay algo Pero yo no puedo encender esto No, no me vale de nada Aparte, no sé cuál es Porque dirías Es piedra Pero piedra ya la hice Y no Fuego Pero no No, fuego tampoco Es que no puedo acercarme, tío Es que no pone... No pone elemento Es lo que... Aquí hay algo Voy a poner aquí Voy a poner aquí Que esto sea un tesoro Un tesoro Y no sé cómo se coge eso Vale Pues como no tenemos mucho que hacer Porque ya lo hemos hecho todo Vamos a ir otra vez Al electro Porque nos falta Matarlo Vamos a hacer un electro Y vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer un electro Y no sé si hacer Bueno, podemos hacer dos electros Y después hacer una Un momento Vamos a matar A un tonto Todo esto A ver Aquí tiene el escudo La cagaste, compañero Si es que iba bien No te da Lo único que es que se mete En el electro Vale, se quema el mismo Medio, medio, medio Sí Esto me da Bastante cosas Interesantes A ver Vamos al electro Otra vez A reventarlo ¿Puedo reventar el electro? Es que me hace falta Lo de subir de nivel Pero preferiría Conseguir objetos Para Esta aquí, ¿no? Porque necesitamos muchos objetos Ya que hemos ascendido A esta Y no podemos No podemos Ascenderla más Porque ya requeriría Una cosa muy bestia Entonces tendríamos esta Que nos falta también Ascenderla Pues eso, ¿no? Ocho de esto Entonces necesitamos hacer Eléctrico Ascendemos esta Y después ya Nos encargaremos De subir los niveles Porque eso son Con la grieta Y los objetos Que Hay que sentarse En uno Cuando lo tengamos Uno Ya vamos cambiando Me falta Amber Que tengo que Conseguir unos cuantos objetos Más Y la otra Pero bueno Y así ya pues Terminamos con esto Lo que es Para hacerlo fuera de cámara Lo hacemos No sé Mira Un chiquitín Estos son muy fáciles Los cubos Después faltan Las plantas Y esas cosas Que son más complicadas Más si no tienes El elemento Acorde para ellas El de hielo Por ejemplo Teniendo Hostia Teniendo un Pues fuego Y eléctrico Se hace Bastante fácil Porque cuando está Lejos Por ejemplo Le das con las flechas Eléctricas De las que estoy Consiguiendo Sigo pensando Que igual que Tenemos Los Los diamantitos Bueno Los diamantes Los cristales Para poder Subir las armas También tendrían Que valer Para poder Subir Los objetos Tenían Que poner Alguna cosa Para poder Subir Objetos No con Los propios Objetos Pero bueno Claro Está montado Para que Para que Hagas eso Prácticamente Prácticamente En esta No te mato Pero En la siguiente Te reviento Ah pues mira Pues te mato No Le ha faltado Un toque Qué lástima Tío Tengo que Estamparme Esto Qué lástima Lo mataba Ya O sea Nada Le queda Un roce Mira Ya está O sea Es que Estaba Estaba muerto Vale Tus a 40 Tenemos Unas cuantas Piedras Y unos cuantos Prigmas Que no mandan Muchos Pero bueno Dos prigmas Bueno mira Oye No ha estado mal Y ahora como tenemos Que esperar Pues ahora Claro Dices Necesitamos Creo que era Para hacerlo De la eléctrica Era Este ¿Verdad? La del trueno Furia del trueno Sí Era este Así que Nos vamos a poner aquí Y vamos a hacer Dos Tres tiradas De furia del trueno Y con esto ya Se me hace la hora Y ya todo bien En teoría Era este ¿No? Creo Si no Creo que si no Vamos a repasarlo ¿No? Tenemos Artefactos Era furia del trueno ¿Verdad? Sí Furia del trueno Vale Esto como es fuego Vamos a ir Ya directamente Con Diluc Prefiero Estar en el En el mundo De Rocolega Vale Mejor Porque así Cuando me salgo Me salgo Si no tengo que expulsar Yo después a los otros Se me da mucho palo A ver si se comportan bien ¿Me tocará gente normal O gente imbécil? Hola 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 Si me busco Bueno Es que no sé si Siempre están los volúmenes Porque a veces Tengo que ajustar un poquito esto Luego Si me acuerdo Ya hago unas pruebas Aquí hay unas piedras No se hace ya tan bruscamente Aquí hay unas piedrecitas Siempre ya están Este todavía no se da cuenta De que hay un cofre aquí Nos falta una aquí Vamos a hacer Just Somerrando Jejeje Yo no puedo abrirlo Claro Nivel 60 Debería de poderlo reventar Una cosa bastante fácil Una cosa bastante fácil Ahora he hecho respawn Supongo que está Esperando A A que aparezca Alguien más Pero Yo que sé Tío Vale Guay Es lo que os digo A veces Tío Nadie habla Nadie dice nada Están ahí Y a lo mejor Tienen Yo que sé Tienen problemas de conexión Se le ha quedado colgado el juego Lo que sea Tío Pero Tío Me estás Cortando el rollo Nivel 90 Hacemos otro Podemos hacer hasta Cuatro tiradas De estas dobles Para objetos Como total Tengo que hacer también Los otros logros Ahora sí que estamos aquí A ver Como estamos en el mundo de otro Podría ser que Nos hayan llevado las piedras Efectivamente Y estos son nivel Estos son más altos El robo a piedras Bueno Bien Esta no Porque esta es eléctrica Aquí no vendría bien Ahora se cambiará Pero esta sí Nos falta un sanador Sin healer No hacemos nada Nos va a costar mucho Bueno Ninguan no está mal Podría funcionar Ninguan tiene Su barrera Que no va A venir bien No sé si Sana o no Pero bueno Vamos a ver Lo vamos a pasar mal Muy bien Muy bien Muy bien la ulti La ulti Los tanques Necesitamos que alguien ¡Vamos! ¡Buah, esto es muchísimo! ¡Ay, señor! ¡Tch! ¡No hay nada más que ir! ¡No hay nada más que ir! ¡No hay nada más que ir! ¿Ves lo que pasa? Pero bueno, que esto es normal. Cuando tratas con mucha gente... Yo podría decir, en lugar de quejarte... Bueno... En lugar de quejarte, pues ponte tu healer. No, no tengo healer. Ya sabéis que a mí, por ejemplo, me gusta ser support, el rol de suport, me gusta. O sea, si tuviera a Bárbara, subir a... Pero claro, para subir a Bárbara, primero necesito... Porque Bárbara es de agua, la que tengo. Entonces, para yo subir, por ejemplo, a Bárbara, necesito... Necesito subir los eléctricos. Para poderme enfrentar a la plantuca. Bueno, a la Oceania ese. Entonces, claro, necesito eso. No, 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 no. No, no, no. Necesitamos healer. Sin healer no vamos a poder hacer nada, ¿eh? Pfff... Necesitamos un healer, tío. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Qué? 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 Es... 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 es tonto... o sea... Vale que pueden meter con la espada tío pero es que... eh... Somos electro contra electro tío... o sea... Shanks tío... ¿Qué? Serga con él. Leca la espada tío... ¿Qué? ¡Señor! ¡Están llenando! ¡Señor! ¡Hostia, madre mía! Hehhehe chocolate Hehehe 2 3 4 ¿Ves que la otra sí? Pero este de aquí, con mucho que pueda quitar Lo mismo si se ha puesto una build de full fuerza No puedo usarla porque si tiene una build de mucha fuerza ¿Ves las hostias que mete? Mete 4.000, 5.000, 6.000, ¿vale? O sea, sí que tiene una build de mucha fuerza Pero no tiene fuerza elemental Hay muchas cosas de los tutoriales de estos que ves por... En vídeos, ¿no? Que claro, se ponen... Te subes objetos que te dan mucho, ¿no? Por ejemplo, a este se pone una build todo de fuerza De ataque Una build de ataque a tope, ¿no? O crítico, ¿no? Te pones una espada que te dé crítico Y te metes, pues, todo Ataque o crítico, ¿no? Lo que máximo te dé ataque de crítico No te da igual la defensa, la fuerza o lo que sea, ¿no? Entonces sí que matas relativamente rápido Pero ve, este ataque de él no hace nada, ¿ve? Le mete 400, 300, o sea, no le mete nada Así que es verdad que el físico Sí que le mete, ¿no? Le mete 2.000, 6.000, 7.000, sí que le mete, pero... Es una estrategia, no digo que esté mal la estrategia, bueno O sea, es una estrategia a seguir Pero me parece un poco, pues, vara, ¿no? No sé Ya digo, por ejemplo, a la que le tengo a Amber o a cualquier arquera Si tienes algo que te potencie el de este, pues, te pones siempre full ataque, ¿no? Pero digo, después, si te pegan una hostia, te remientan Pero no es que hagas mucho, compañero O sea, si metes hostias Lo bueno aquí, como veis, es la Bárbara O sea, Bárbara está manteniendo todo el equipo de esto A mí es lo que pasa que me han pasado como muchas veces Que me meto ahí en medio con mis ataques Como soy de estos, sí, me meto ahí Pero si me hacen un bukake de slime, pues me han auto-matado ¿Veis? Como cura a Bárbara Pa, 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 ya están todos a tope de herida Cada vez que se echa la ulti, ¿no? Esto te hace, va súper bien Tendrán que dejar poder mover la cámara, tío O ponerte, o si mueres, ponerte una cámara desde arriba, ¿no? Un poco más elevada, que se viera toda la arena, ¿no? Porque ahora mismo no ves nada y no puedes moverte No ves nada, tío, lo dices tú, ahí va No veo ahora si le están, cómo le están haciendo, ¿no? Si le queda mucho, le queda poco Tiene una build de ataque a saco, ¿eh? De ataque crítico Ahora, sé chuleará Ya verá, ahora dirán ¿Veis, chule? Cómo sí que podía hacerlo Dirá algo así, ¿no? ¿Ves cómo va bien? Yo no puedo decir nada porque he muerto, ¿no? Pero... A ver, que yo no dudo de la gente Siempre te puedes encontrar gente Que se ha curado unas estrategias O unos personajes súper extraños, ¿no? O sea... Pero la mayoría que te encuentras O sea, por así decirlo El 80% de la gente que te encuentras Son... Gente que no tienen ni idea, ¿sabes? Después te encuentras alguno que te sorprende Como ese, ¿no? Que va a full damage ¡Ja, ja! No es que es eso Se ha ido, ¿no? ¿Se ha ido? No sé Bueno, está por ahí Vale, nos quedan dos Antes de irme Bueno, nos queda como que Si no inicia rápido uno Me lo cortamos ya No sé ¡Muy bien! ¡Gaña! Se sigue la parada Porque yo Dale caña ¿Ahora va con Diana? ¿Eso es lo que se puede hacer a los enemigos de los ejércitos? El eléctrico va bien contra los eléctricos, me voy a cambiar a la chica a ir full eléctrico porque por lo visto va bien, hace bastante daño, pero es que este tiene una build de esa de hacer daño. No sé qué espada lleva, vete a saber, parece que lleva la misma que yo. Mira, hace 500 daños. El problema es que a mí antes me han acorralado y entonces, entre todos, me han hecho unos ataques ahí guarrejosos. Ahí me han estado reventando. ¡Ah, no! ¡No vas a ir al caleo! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¿Hace que hacerle a ti un ruido a una vez por aquí? ¡Fueil! ¡Vamos, esperad! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! No lo podemos darle, tío, si no baja, deja que baje, tío, deja que baje. Tío, ahí está, vamos. No, 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 no. No, 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 no. Así que haremos una más de esta. Y el objeto subito se lo puedo dar a Amber, por ejemplo, para poner... O bueno, no, 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 no. No tiene más Siempre sale mal Porque ha sido expulsado Parece como que te echan Lo he dicho muchas veces En muchos vídeos Queda mal que te digan eso Vale El mundo de otro A ver si hacemos rápido esto ¿Quién tocará? ¿Tocará algunas sorpresas de esos? Como eso que hace full daño Yo he visto gente como con Amber Haciendo 20.000 de daño por tiro Pero ya digo que son eso Hacerte una build De esos full daño ¿Sí? ¿Se muestra? ¡Hestia! No se me suena Si no hay healer Vamos regular No se como va a salir esto Porque sin healer Estamos Sin healer Es que vamos a morir Sin healer vamos a morir No me gusta Yo no me voy a curar No voy a gastar comida Aparte me queda una pizza solo O sea Yo no voy a gastar comida Lo siento pero O ponéis alguno el healer O yo No, no Y me va a cambiar No O sea No voy a gastar ni una cosa O sea Si me matan me matan Pero hay que Con healer Tío que esto es de nivel 90 No No es una tontería Déjame ¡Hasta la próxima! ¡Mira verás los rusos! ¡Mira verás la pena para estos equipos superman. ¡Que nos hacía un momento por que un mar a la noche verás! ¡Siguete a mi! ¡Tienes que llevarme objetos al nivel 20 o al nivel 30! Tiene que llevar niveles, objetos de daño a tope, a toquisimo, o sea... Porque hace ningún sentido, o sea... Que hagan esos daños, o sea, es una cosa... Cuidao, 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 si va a poner... Bueno, espera un momento... Es que bien, tío, es ese tío... Hace muchísimo daño, tío... ¡Acavan de morir todos! ¡No jodas, tío! ¡Acavan de morir! ¿Puedo caerlo? ¡Puedo caerlo! 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 Es que... A ver... Lo estábamos haciendo súper bien, pero... Es que... Sin healer... No voy a gastar toda la comida, tío. Que me vale caro la comida. Ha! ¡Puedo caerlo! ¡Puedo caerlo! ¡Puedo! ¡Hostia! ¡Puedo caerlo! Ah! ¿Este tenía las piedras? No lo he mirado Aquí puedes aprovechar Escaparte y ir a... ¿Dónde se ha ido? Vaya, mira, ahí está Vaya, pirazos iguales Es increíble como... Eso le pasa como a mí No sé, es que no sé tampoco quién son los healers, ¿sabes? No sé, esta... No, creo que no es healer esta O sí que es healer, no lo sé Aníbal a mí a todos buscan bárbara Jejejeje Ya, es que no podemos hacer nada Es que no podemos hacer nada Necesitamos una bárbara, tío Necesitamos un healer Es que no podemos hacer nada Y encima se pone... Eléctrico, tío Es que... ¿Ves lo que os digo? Después se cabrea uno y dices ¡Ah, Tony! No te cabrees No... Sí, tío O sea... Porque agua contra eléctrico Pues dices... Vale... Pero... En que bueno, eléctrico está... No vamos bien Tiene que ser hielo o fuego, ¿no? Pero... A no ser que ellos quiten muchísimo Que estábamos quitando mucho O sea, íbamos súper fácil Pero claro, a la que muere uno Pues ya está Porque claro, no tenemos regeneración O sea... Dependemos de... De que no hagan focus Porque como te hagan... Es que como te haga un enemigo focus Ya, la has cagado, tío O sea, la cagaste enormemente Bueno, la otra sí que... La de hielo sí que... Cura un poquito No está mal, no está mal Sí que... Sí que está Vale, pensaba que no curaba Es que no sé lo que son healers Tanto O tendrían que indicar Deja que caiga Que si no yo no puedo dar Claro, muchas veces tú no aportas Pero al meterle fuego al enemigo Bueno, se nos ha ido del agua, tío O sea, la hemos cagado Bastante bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!